El inestable precio del azúcar ha sido una constante en las últimas semanas en el estado. Comerciantes de Tuxtla Gutiérrez acusaron que este producto ha sufrido altas y bajas. Ahora que estuvo estas semanas estuvo de 1,700 y ahora que más o menos bajó ya está como a 1,600. Y ahora estamos dando aquí el precio está de kilos a 33. O sea, pues dicen que otro lado de los otros tiendas, dicen que están a 40, a 50. Bueno, no tienen precios fijos todos, según como lo venden uno de los clientes. Acusaron que Tuxtla Gutiérrez, el kilo de este producto, ha llegado a rondar entre los 40 y 50 pesos y que el problema de su encarecimiento se ha agravado debido a los conflictos en la frontera de la entidad. Pues la verdad como que uno compra, pues nada más llega ahí a comprar que no hay peso. No, no hubo un tiempo, no vendí tampoco, porque estuvo muy caro. No está pasando. Ajá, lo que por aquí, por la Guatemala. Ahí vienen, compran, pues llegan ahí por la bodega de aquí, de Mercados Ancianos, porque ahí lo compramos por bulto nosotros, ya ellos traen por camiones. Pero como no hay paso, hubo problema ahí, dicen, por eso no hay, no está entrando. Pero ya empezó a entrar por ahí hasta 1,500 y tanto. Este precio representa un incremento del 53% con respecto a los reportados en enero de este año y un aumento del 60% respecto a septiembre de 2022. Las personas que realizan alimentos para comercializar han resentido este incremento. Pues la verdad es que está bastante alto, porque vienes que el año pasado, en esta temporada, yo agarré a 800, casi 850 los bultos. Ahorita está a 1,500 y aún está subiendo más, hasta 1,700, o sea el doble. Entonces es mucho lo que está subiendo. En septiembre de 2023, la Secretaría de Economía advirtió que el aumento del más de 50% en el precio del azúcar tendrá un impacto en la industria de bebidas azucaradas, panadería y confitería. Comerciantes esperan que este producto llegue a normalizar sus salsas. Sí, afecta en todo, porque al subir el azúcar, pues por lógica, te suben el azúcar, te suben la gasolina, te suben los condos de huevo, te suben todo, 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 todo. Te afecta mucho. Entonces todos los dulces se están subiendo de precio y nos preocupa porque la economía de nuestra población pues no está como para decir vamos a comprar lo suficiente. Eso es algo que sí nos preocupa como comerciantes. Para Alerta Chiapas, Erick Chanomi. Gracias por ver el video.